...y de su importancia por el tiempo, por la memoria histórica de nuestro pueblo, primero comenzó a estar construida en 1906 y que fue rehabilitada el año pasado, que todavía estábamos parcheándola, porque una obra de estas características ha tenido complicación, todavía salen cositas que hay que ir arreglando, porque realmente estaba muy deteriorada. Luego cuando os cuento, abajo en la historia de Santín, que llevó a este edificio un poco a caer, entre comillas, en el olvido, porque su importancia económica decreció y quedó en desuso, por decirlo de alguna manera. Esta parte de aquí, que es la del restaurante, se sigue utilizando, pero todo lo demás, que era donde estaban, pues donde se hacían las subastas de la pesca y demás, pues no es la que quedó en desuso. Vale, comentaros que este edificio está dividido en tres plantas. Esta planta, que es el protajero, por decirlo de alguna manera, que es donde ahora tenemos el restaurante, la cocina de turismo y allí en el restaurante, la tumba de pescadores. En la primera parte está situada lo que son las oficinas de la cofradía de pescadores y está lo que era la subasta de pescado, ¿vale? Estaba esa sala, por esos bancos, donde se hacía la subasta de pescado. Y en el menos uno, en lo que antes eran almacenes, donde se guardaban las redes, las cajas y demás, la parameda utilizada para la pesca, pues ahora tenemos un centro de interpretación de este edificio y de Santurche, ¿vale? O sea, de un poco de Santurche relacionado con el mar. Si queréis, vamos dentro y esperamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.